No me lo vas a creer, pero ya casi te estoy olvidando Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa, se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental, dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora ya kicking y screaming a big toddler Don't try to get your friends to come holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys and I'll say a ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Ayo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting them max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero él la dejó en buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Ay, Karol G Karol G Karol G